Muy buenas, buenos días a todas y todos. Espero que estéis bien. Y cada semana nos vemos. Pero como sabéis, no sólo hay esta meditación de las 8 de la mañana, sino que hay meditaciones a distintos horarios. Entonces podéis conectar en diferentes momentos. La ventaja de esto es que si uno no puede a una hora, pues puede conectar a otra hora. Y si no es en directo, pues lo puede escuchar cuando quiera, puesto que cada meditación se cuelga en YouTube. Y el tema de hoy es Conciencia elevada, vibraciones elevadas. Los pensamientos, sentimientos, la conciencia que tenemos, todo esto es energía viva. No es porque no veamos los pensamientos o no veamos los sentimientos que no tengan un impacto. Todo lo que se vive en la mente o se genera en la mente es una energía que se esparce. Tanto si es positiva como si es negativa. Y como estudiante de Raja Yoga o cualquier estudiante de Raja Yoga nos hacemos muy consciente de esto. De que según la conciencia que tenemos así son las vibraciones que emitimos a la atmósfera. Y no solo hacia afuera, sino hacia ti mismo y hacia tu cuerpo. El Raja Yoga es el estudio para aprender a generar las vibraciones más elevadas de máxima calidad. no solo positivas, sino elevadas. porque nos damos cuenta que esto es lo que crea una influencia. Se sabe y quizás muchos hemos tenido la experiencia que cuando tienes una conciencia positiva tienes entusiasmo, estás motivado aunque tu cuerpo físico no esté muy bien pero aún así lo manejas bien. Ahora cuando tu cuerpo está mal y tú estás mal es decir no tienes motivación estás triste pues el cuerpo o las molestias del cuerpo las sentirás con más intensidad que cuando tienes una actitud positiva. así como seres espirituales nuestro estado anímico tiene una influencia es decir el cómo nos sentimos influye todo no solo tu cuerpo no solo tu bienestar anímico sino también influye la atmósfera y los demás dos personas tristes incrementan el grado de tristeza mucho más se multiplica una persona triste y otra persona alegre entusiasmada transforma la otra persona es decir la conciencia positiva los sentimientos positivos tiene una influencia mayor que la negatividad por ejemplo y esto se puede comprobar en casa principalmente en casa pero también en el trabajo o en diferentes entornos si tú tienes una conciencia elevada que incluye buenos deseos hacia todos de igual como sean pensamientos positivos hacia todos actitud positiva y esto y esto lo lo practicas lo 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 mantienes cada día todas las personas que están conectadas contigo se van a beneficiar de eso nuestra conciencia por eso se habla de el poder de la conciencia porque la conciencia tiene poder tanto para lo bueno como para lo malo así que mediante el conocimiento de la meditación Raja Yoga aprendemos a que nuestra conciencia cada vez sea más elevada porque sabemos que esto influye el mundo está lleno de mentes tristes confundidas alteradas iracundas la pregunta es yo como quiero ser y que quiero transmitir a este mundo así que tengo que elevar mi conciencia una conciencia elevada es el deseo puro interno de que todas las almas humanas deberían liberarse del sufrimiento deberían conocer el método para experimentar su paz interior deberían tener conocimiento para saber cómo conectar con el alma suprema así que todos estos pensamientos lo podemos decir esta conciencia elevada de querer lo mejor para los demás genera vibraciones muy positivas practicad esto no vayas al trabajo pensando ahora ocho horas tengo que trabajar con estos vaya elementos no vete generando una conciencia elevada por ejemplo mi tarea es beneficiar a los demás transmitir paz tener buenos deseos hacia todos la esencia del Raja Yoga en esencia es el conocimiento y la meditación es para elevar nuestra conciencia y una conciencia elevada emana vibraciones elevadas muy bien pues vamos a a entrar en la experiencia y todo esto nos hace entender que no podemos bajar la guardia no podemos tener cualquier pensamiento sentimiento en la mente y es verdad que el mundo que nos rodea pues como que te presiona para que tu conciencia sea incluso negativa muy bien pues vamos a empezar nos sentamos relajadamente o sea físicamente relajados y puedo fijar la mirada en esta imagen que me puede ayudar estar en mi concentración en mi concentración que significa que significa dirigir mi atención hacia mí mismo hacia la pregunta hacia la pregunta de quién soy yo y voy a atreverme a imaginar que soy como una diminuta estrella de luz igual que la imagen que veo soy una pequeña estrella de luz soy un ser y tengo conciencia porque soy consciente lo que estoy haciendo así que tengo conciencia conciencia plena de que soy como una pequeña estrella de luz si soy alguien porque pienso siento experimento decido soy un ser vivo las plantas no tienen conciencia tienen vida física pero no piensan no razonan pero yo el ser es decir yo el alma tengo plena conciencia y puedo tener plena conciencia de diferentes aspectos puedo tener plena conciencia de mi cuerpo del cuerpo en el que estoy o puedo tener plena conciencia de lo que está pasando en cierto lugar del mundo o puedo tener plena conciencia de alguien pero ahora decido tener plena conciencia de quien soy yo soy un ser espiritual lo puedo llamar alma como quiera alma significa esa identidad sutil que tiene conciencia que nunca muere que es energía eterna ese soy yo soy un alma un ser eterno nunca muero y soy el que tengo capacidad para pensar sentir valorar decidir soy un ser viviente consciente consciente eterno y con respecto a mí mismo la conciencia más elevada es cuando me considero ser lo que eternamente soy un alma soy un alma eterna soy el que vengo a este mundo físico material a interpretar un papel pero yo el alma soy como una pequeña estrella de luz soy un ser eterno esta es la conciencia más elevada que tengo de mí mismo es la conciencia acerca de mi identidad eterna y a partir de esta conciencia la siguiente conciencia elevada es acerca de mi naturaleza como alma como soy yo el alma en mi estado puro eterno y la conciencia elevada es mi estado natural natural de ser es muy muy calmado soy un ser de paz por naturaleza así que tener la conciencia de mis cualidades eternas y de la experiencia de esas cualidades eso es una conciencia elevada yo el alma soy eterna y mis cualidades innatas son eternas no es porque me haya alejado de la experiencia de esas cualidades que no sean mi naturaleza esas cualidades la paz el amor la felicidad el poder interior la verdad son innatas nunca pueden desaparecer así que en la meditación creo una conciencia elevada acerca de mí mismo mi naturaleza natural es la positividad otra conciencia elevada es la conciencia de que yo el alma tengo una relación eterna con el alma suprema una conciencia elevada es reconocer a ese ser tal y como él es él es un alma él es el ser supremo y mi relación con él es eterna la naturaleza del alma suprema el ser supremo es una naturaleza que siempre está llena de buenos deseos hacia todos es una naturaleza tan amorosa tan generosa así que reconocer a este ser el alma suprema tal y como él es esto es una conciencia elevada estar en la conciencia del ser supremo genera vibraciones de mucha pureza que se esparcen desde mi ser hacia el mundo por ejemplo por ejemplo si hago las tareas del día a día ya sea limpiar la casa cocinar cualquier tarea que quizás no le damos mucha importancia pero si lo hago con una conciencia elevada esa tarea tendrá un impacto si cocino en la conciencia del alma suprema la comida que es materia se impregnará con las vibraciones de esa conciencia espiritual si hablo con alguien desde una conciencia elevada mis vibraciones envolverán esa persona una conciencia espiritual de mi realidad y de la realidad de quién es el alma suprema el ser supremo genera vibraciones tan positivas que transforman la atmósfera y benefician a otros o shanty Ahora Seguimos experimentando con esto Y veremos la importancia de tener Una conciencia elevada Que tengáis un buen día Buen fin de semana Y nos vemos pronto Un cordial saludo de paz Para todos Om Shanti Amén Amén